Bueno, me gustaría también volver un poquitito al aspecto personal. ¿Qué mensaje le darías tú a los papás que nos están viendo en este momento? ¿Mensaje a los papás? A los padres de familia. ¿Qué consejo le darías? Educando a papás, dejen a sus hijos hacer lo que quieren hacer. De todas maneras lo van a hacer. Y si no lo hacen van a estar frustrados. ¿Pero crees tú también que debe haber un acercamiento, una amistad, una comunicación entre padres e hijos? Sí, pero no puede venir como una obligación. Eso se tiene que construir. Yo creo que las relaciones en familia son como las amistades. Las amistades son como plantas. Si uno no las riega, no crecen. Ok, vamos a ver. Habíamos hablado del aplauso también. Te quería decir nuevamente, ¿qué se siente estar, por ejemplo, frente a un escenario? Es diferente como actor que como director, ¿no? Pero recibir esa ovación debe ser algo gratificante, ¿o no? Sí, es muy gratificante. Es muy, muy gratificante recibir el aplauso del público. Y la verdad es que los que somos de naturaleza un poco tímidos, como yo, sí, es cierto. En tu planeta tal vez lo mismo que aquí, de tímido nada. Sí, pero es cierto. Yo cada vez que, casi me da un poquito de pena. ¿Te da pena? El aplauso, sí. Pero en realidad, como te digo, debe ser, ¿sabrá la gente en realidad apreciar todo lo que hay detrás de una obra? Yo creo que no. Porque esto es de la noche a la mañana. Yo creo que no. Yo estaba pensando eso cuando entré a tu programa hoy. Yo veo a todos estos señores tan dedicados con el trabajo de cámara, con el trabajo de luz. Sudando la gota gorda. Tiene sonido, sí, porque tú estás aquí del lado del aire acondicionado y hoy están ahí con las lámparas. Y yo no creo que la gente se da cuenta de lo que va, de todo lo que entra, que esta mesa tiene que estar limpia, que el florero tiene que tener cierto número de piedras para que no se caiga, que la flor, pues, si no se pone bien se va a caer, etc. Todo eso, yo no creo que la gente se dé cuenta, pero no es el trabajo de la gente, del público darse cuenta de eso tampoco. Y por casualidad, es tal vez algo indiscreta la pregunta, pero ¿alguna vez has tenido un fracaso total en alguna presentación de tus obras? ¿O que no te llegó gente? ¿O que no hubo aplausos? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todo el mundo ha tenido eso. O si no, un aplauso que es... Y ha grabado. Sí, yo creo que todo el mundo ha tenido momentos en que la obra no pasa al público. ¿Y cómo ha reaccionado tú? ¿Asumes el problema o lo que se dio como director? ¿Le echas culpas a los actores? ¿Cómo es eso? ¿Qué se vive detrás después de ese fracaso? Yo creo que la culpa nunca la tiene el público. No, yo te decía, el actor o el director, ¿cómo manejas eso? Bueno, depende, depende, porque sí, o sea, yo hice una obra aquí hace unos años en que realmente los actores no se aprendieron el texto. Entonces, la presentación que fue una vez y después yo dejé el proyecto porque me parecía bochornoso estar presentando una obra donde los actores no habían hecho su trabajo. Pero luego me reconcilié con ellos y uno de ellos está trabajando conmigo ahora. Qué bueno. Así que, no, yo no soy nada rencoroso, entonces no tengo ese problema. Es uno de los problemas que no tengo. Vamos a ver, futuro cercano, ¿cuáles son tus proyectos, Roby? Roberto Salomón aquí en un par de añitos, ¿qué piensas hacer? Pues espero seguir haciendo teatro en el único país donde me importa realmente hacer teatro de esta manera, es en El Salvador, donde yo puedo construir público. Yo le voy a ser muy sincero, a mí me ha ido muy bien en Estados Unidos y en Europa, donde he hecho teatro y ha tenido obras que han tenido mucho éxito, pero... La tierra llama, ¿verdad? Hay algo, sí, que la tierra llama y sí, yo no siento la misma cosa, aunque no le voy a decir que no me siento bien, yo me siento muy bien allá, pero no siento la misma cosa que como para este público que es el público para quien... Yo tengo un proyecto de vida. Qué bueno. Y ese es el proyecto de vida. Y me imagino que te has encontrado aquí con gente muy buena en el teatro, ¿verdad? Así es, así es. Y buenos amigos también. Y todavía, ¿nunca se te ha ocurrido también dar clases aquí para toda esa gente que tiene ganas? Yo di clases, tantos años aquí, que me pareció que pues era el momento en que otros tomaran esa antorcha y se llegan adelante, pero como veo que sigue haciendo falta, pues... En ese futuro de Roberto habrá... Hay un proyecto, hay un proyecto de eso, sí. Pero ¿te quedarías ya del todo en el país o se irías combinando pues tu vida en otros países? Pues poco a poco estoy queriendo regresarme aquí, que es mi tierra. Ya, mencióname tres de tus preferidos, diríamos, actores o actrices de aquí del país. Ah, no, 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 no me voy a meter a eso. ¿Homenajeados, pues, por lo menos? No, 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 porque alguien se me va a olvidar. Bueno, si no puedes tres, diez, entonces quince, veinte, ¿cuántos tenemos para que quede bien con todos? No, tenemos... ¿No te van a dar tu regalo de Navidad? No, tenemos actores maravillosos aquí, tenemos actores maravillosos y realmente... Y están surgiendo también, ¿no? Y están surgiendo actores nuevos, jóvenes, muy buenos. Hay un talento, yo siempre he dicho que hay un talento nato para el teatro en El Salvador. ¿Me verías a mí en teatro? ¿Tendré ese talento? Tú decís por lo de talento, joven, yo siempre te he dicho que tienes talento para el teatro. Hasta te he ofrecido papeles y no has querido porque te da miedo aprenderte la letra. No, la verdad, por falta de memoria. Bueno, como todo un actor, como todo un director, queremos despedirte con un aplauso y con este detalle, una rosa, una rosa blanca. Muchas gracias, me puedo llevar al florero. También te lo puedes llevar. ¿Tu esposa está aquí en el país ahorita? Gracias, no, muchas gracias. Un placer, Roberto. Gracias. Un gusto, en realidad, tenerte aquí. Ya conocieron un poquitito más de Bob y de Roberto Salomón. Una rosa para el teatro, porque del teatro no se hablaba antes y ahora se habla. Bueno, gracias nuevamente y espero que te hayas sentido como en casa. Gracias, Aida. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa, si tú supieras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!